Oye, pero hablamos de cosas bonitas, de bebés, ¿verdad? Oye, pero esta qué sorpresa nos da, la cantante Joy, del dúo Jessie Joy, tomó por sorpresa, pues a muchos, incluyéndome, con la nota y dije, a ver, déjeme leerle bien, que ella y su pareja son mamás otra vez. Sí, sí, pero ahora son mamás de un niño a quien llamaron Nur. Ella agradeció a su esposa Diana por dar a luz. Joy y Diana, pues ya tienen una niña llamada Noah, que ya va a cumplir casi dos añitos de edad y ahora tienen entonces a Nur. ¿Ah, la familia completa? Sí, la nena y el nene. Habrá que preguntarle después si querrán tener más hijos o si ahí a lo mejor para la fábrica. Pues oye, están muy jóvenes, pueden seguir la familia creciendo. Pero qué chévere que no se vayan a llevar mucho tiempo y que pues tenga, Noah tenga una hermanita, un hermanito para jugar. Ay, me dio mucho, mucho gusto. Joy, aquí tienes tu casa cuando tú quieras, ya lo sabes. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.